Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Janet Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí El programa sensacional Janet Arceo y la mujer actual Hola amigas, amigos, gracias por su sintonía A nombre de todo el equipo del programa La Mujer Actual De mis compañeros técnicos De todos los que hacemos esta producción para ustedes Gracias por abrir la conversación Por estar con nosotros en Grupo Fórmula Y permitirnos acompañarles durante la siguiente hora Ya sea por radio en la primera cadena nacional de Grupo Fórmula O bien por Telefórmula Canal 157 de Sky, 121 de Easy 161 de Total Play, 153 de Megacable, 354 de Dish Y allá en Estados Unidos a través de Comcast En Xfinity Latino, Spectrum en Latino View Y Dish en Dish Latino Nuestros teléfonos 5551-663-403 800-800-0970 800-800-103 Están a su disposición Y para quienes nos ven en otros lugares del mundo Llamen al 866-850-1632 Estoy en todas las redes sociales Ahí me encuentran como Janet Arceo Y La Mujer Actual Y se trata de compartir experiencias Va a venir Mariana Mayor Me encanta para jugar y cantar con los niños Y con toda la familia Viene Patty Kelly Dice que siempre es un buen momento Para hacer un proyecto de vida Margarita Chávez, Margarita Naturalmente Y hoy está aquí desde Colombia Y estamos unidos a través de Zoom Con mi amigo Héctor Forero Héctor, de mi corazón, ¿cómo te extraño? Yo igual te extraño, Millane Extraño mis tardes de ir a grabar allá ¿Te acuerdas que amaba eso? Y luego salí feliz, todo lleno de vida y eso Pero bueno, ahí vamos Pues bueno, eso estábamos pensando la otra vez Pues ahora estamos tan fácil como Poner unos numeritos allí Y mira, te veo Te veo como siempre Bien, mira, gracias a Dios Estamos sanos Usando nuestro A ver, enseña, enseña, enseña Nuestro cubrebocas Vamos a la calle y con cubrebocas Aquí le decimos tapabocas Allá en México, ¿cómo le dicen? ¿Cubrebocas? Sí, lo importante es que te cubra Desde la nariz hasta la barbilla Y nada de que te lo pones en la cabeza Ni en el cuello, sino donde debe ser O sea, querernos Cuidarnos Sí, porque nos queremos, nos cuidamos Pero Héctor, tú como escritor Quiero que nos digas Lo que más vivimos es la incertidumbre ¿Y se puede vivir la incertidumbre de una manera sana, con esperanza? ¿O podemos estar viviendo la incertidumbre con pura ansiedad? Si tú analizas, Janet, la vida en general está llena de incertidumbre O sea, no solo ahorita en la pandemia Antes todo el tiempo la gente vive con incertidumbre Cuando empieza un año, acuérdate que empiezan ¿Cómo nos irá este año? Y tienen esas dudas Y hacen estos recorridos, por ejemplo Con las maletas alrededor de la casa Porque van a viajar Intentan como aferrarse a algo Para que, como para No tener que lidiar Con el tema de la incertidumbre No tener que lidiar con un tema Que les genera mucha molestia Pero que yo veo Que es de las cosas buenas Que tiene la vida Porque es que aquí yo creo que el mensaje Que tenemos que recibir Es que no estamos paquenos de todo tan fácil Como queremos Sino para construirnos como seres humanos Y eso es bien importante Que la gente lo entienda de una vez Entonces, si tú ves muchas peleas Que las personas tienen Que con Dios, que con la vida Es porque no se las hace fácil Entonces, señor A ver, quiero que me cumpla tal orden y tal cosa Porque tú estás para servirme Y no lo quieren entender Que no es así Que el amor de un Dios Por decir algo Es tan grande que dice No, aprende a caminar tú solo Aprende a navegar en el mar de la incertidumbre Aprende a cambiar ese miedo Esa angustia Esa tristeza que te genera la incertidumbre Porque sí, genera un montón de cosas Por aquí, angustiantes Por algo que es la certeza ¿La incertidumbre qué es? La falta de certeza La falta de certidumbre O sea, Yanis Lo que hemos hablado tú y yo Toda la vida La falta de fe La falta de fe La falta de decir Todo está bien Todo se va a solucionar Todo va a pasar Esto es un proceso Y yo no sé si te acuerdas Que por teléfono un día Yo te hablaba de esta señora Juliana de Norwes Que era esa santa Esa mística Que le decía a Dios Bueno, pero ¿por qué permite ciertas cosas en el mundo? Y Dios le decía Porque es que después de todas esas cosas El ser humano se va a acercar a mí Cuando hay la tormenta Se pone dura, dura, fuerte Que caen rayos y centelles Es cuando uno realmente se acerca a Dios Entonces tiene un fin Un propósito muy interesante Muy bueno Que no queremos Que nos ocurra a nosotros Pero es lo que vinimos a hacer Aprender Cuando estabas haciendo esta analogía De nuestras manos Y sí, tú puedes tenerlas así Extendidas Esperando recibir Nada más Y que llegue lo que yo quiero Pero realmente Estas manos son para Dar Para ofrecer Para brindarte a los otros Y ojo Cuando yo digo dar Así como lo estás haciendo Puedo estar pensando en dar cosas No En la vida Lo que tenemos que dar es Nuestra fe Nuestra confianza Nuestra gratitud Nuestro amor Nuestra paciencia Muchas cosas tenemos para entregar Y de eso mismo Se recibe El amor tiene la sana costumbre De que siempre se devuelve multiplicado Cuando tú das amor Siempre se devuelve multiplicado Entonces es como que Janet Hacer el ejercicio de De decir Bueno, yo estoy haciendo la tarea Me voy a entrenar No lo voy a hacer O voy a seguir en esta angustia Y en este desespero Y en este sufrimiento Simplemente porque no quiero trabajar en mí mismo Y es que nos cuesta trabajo Porque no sabemos cómo Cómo poder trabajar en mí mismo Y tú has desarrollado un sistema Que no me canso De decirles que funciona muy bien Soy el escritor de la historia de mi vida Este es un curso completo Que lo tienes gratuito En tu canal de YouTube Héctor Forero Y que nos lo has ido dando También en un libro Que es un éxito Y entonces nos va llevando poco a poco A usar la escritura Para analizarnos Y para preguntarnos Para contestarnos Y para hacer nuestras afirmaciones Exacto Pero fíjate Por ego Por soberbia Por lo que sea Mucha gente se enoja Ahorita ¿Qué es lo que hay En la mayoría de personas? Un enojo tremendo Y ojo No nos damos cuenta Que es el planeta entero Que está en el rollo este Que estamos Y seguimos enojados Seguimos enojados Con nuestro pequeño entorno Con nuestro pequeño mundo Y no hacemos la tarea De decir Bueno yo tengo que respirar Yo tengo que trabajar Te voy a decir una cosa Yo le había dicho a Carmelina Que grabábamos a esta hora ¿Sí? Y sácate que me ponen una reunión A la misma hora Una reunión trascendental Que estaba esperando Y yo dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le dije Córreme un poquito Y a las otras Échenme un poquito para atrás Y agarre el cuaderno Y empiece Todo está bien Todo va a estar bien Las dos pasaron Estamos O sea Es porque tú Desde adentro Programas Yanet Porque tú Desde adentro Haces la tarea Entonces Vamos para allá Con la incertidumbre ¿Qué hay que hacer? Aparte Si quieren Miren mis videos Esos que a ti te gustan De YouTube Me encantan Me encantan Pero básicamente Agárrense un cuaderno Y practiquen Sus creencias El yo confío El yo sé que todo estará bien El yo sé que cuando llegue ese momento Todo va a estar bien Yo por ejemplo me la paso pensando Bueno y cómo ir a hacer cuando vuelvan a abrir los aeropuertos Y yo pueda ir a México Y no sé cuánto En ese momento voy a hacerlo Y voy a estar bien Y voy a estar tranquilo Voy a estar en paz Y es que estás en paz Héctor Has estado en paz Sí Has estado trabajando tu paz Es que la paz no llega solita La paz hay que estarla trabajando cada momento Porque los pensamientos negativos nos invaden La paz es producto de un entrenamiento de todos los días De todos los días Y hay que hacerlo Bueno Entonces todo esto va a pasar Está pasando Cuántos meses llevamos Y aquí estamos Gracias a Dios Algunos otros no lo pasaron Y así tenía que ser Pero los que estamos aquí Tenemos mucho Mucho trabajo y mucho compromiso Con nosotros y con los demás Que se note por qué nos quedamos en este planeta Mi querido Héctor Exacto Qué gustazo verte Millani Rarísimo Pero qué gustazo Estar aquí con ustedes Para mí un privilegio Oye Héctor Y que te sigan Porque tú estás Ahora más activo que siempre Estás dando Mensajes completos Con videos Estás apuntalándonos a muchos Estás escribiendo Y contestando A las personas Que se proyectan contigo En Twitter En cualquiera de tus canales ¿Cómo le hacemos Para estar cerca de ti Héctor Forero? Me buscan en cualquier red social Como Héctor Forero Pero ahora les voy a pedir un favor Estoy haciendo un esfuerzo Por grabar mis videos en YouTube Editarlos y subirlos Inviten a la gente A que vean Mi canal en YouTube Para que Pues aprendamos juntos esto Está Héctor Forero Así de sencillo En YouTube Pones Héctor Forero Y ahí aparecen todos sus videos Dales like Y comparte Creo que cada vez Que vemos algo Que nos levanta Ese ánimo Que nos hace recuperar La fe La fortaleza Eso hay que compartirlo Y tú eres El rey de todo esto Eres nuestro gurú Gracias maestro Un abracito a todos Y qué gusto verlos De verdad Y ve un beso Y la dulce carmelina No la veo Ahí estamos Todos Y te queremos Ahí están Ya salieron en la pantalla Atrás de De cámaras Nos vamos a un corte Y regresando Margarita Chávez Margarita Naturalmente Besos Forero Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx